La Policía Nacional ha desmantelado en la avenida Tenor Fleta de Zaragoza una imprenta clandestina dedicada a la falsificación de billetes. El presunto falsificador es un hombre de 38 años, nacionalidad española y con amplios conocimientos en informática. Fue detenido y ya ha ingresado en prisión provisional. Vemos este billete, pues vemos que es una reproducción bastante burda de un billete de 50, pero él no se conformaba con esto, sino que lo que realizó, quería es modificar todo aquello que iba realizando para mejorar y llegar a la perfección hasta el límite de que pudiera ser de un lugar a que se pudieran ofendir las personas a la hora de poder verificar o no la falsedad de un billete. Las investigaciones comenzaron en julio de 2016 cuando se detectó un aumento de dinero falso, especialmente en Zaragoza, donde los agentes localizaron a un distribuidor de billetes falsos de 50 euros. En esta operación los agentes han detenido a cinco de estos distribuidores y uno de ellos ha ingresado en prisión provisional. Hay otro más en busca y captura. El dinero falsificado llegó a provincias limítrofes con Zaragoza y el objetivo era llegar al extranjero. Yo creo que esta persona, con el paso de los meses, hubiera sido un problema mucho más grave de lo que hemos tenido, porque una vez que hubiera encontrado un billete no perfecto, evidentemente, porque no lo sabe, pero casi perfecto, pues hubiera podido acabar en cualquier país europeo. Este experto de la falsificación contaba con diverso material para imitar las medidas de seguridad del euro. Porque una persona que tiene esa habilidad, ese ingenio y esa capacidad de trabajo, pues no se dedica a labores honradas, porque en definitiva, con esto quiero acabar, los acabamos cogiendo siempre. Es la primera vez que en España se detecta la falsificación del nuevo billete de 50 euros.